Hola mi gente, en este video les traigo el boxing o desempaquetado de la herramienta que se utiliza para doblar los bordes de los tapalodos o de los paneles traseros para evitar que la goma pues roce cuando tenemos pues los carros bajitos utilizamos como un offset, un poco agresivo, que causa que la vamos a hacer mucho para afuera. Como vieron en el video, esta herramienta yo la compre en Ebay. Yo voy a estar haciendo una serie de videos de desempaquetado o unboxing de productos comprados en Ebay, ya que los productos de Ebay tienen una fama bastante pobre. Quiero comprobar que los productos de Ebay son tan malos como mucha gente tiende a decir. En este caso en particular, para poner un ejemplo, esta herramienta, si tu la buscas en eastwood.com, esta herramienta sin el costo de entrega que vale unos 190 dólares. En este caso esta herramienta cuesta en Ebay alrededor de 60 a 90 dólares. El problema es que en mi caso, que vive en Puerto Rico, el costo de entrega pues deje un poquito alto. A pesar de que somos territorio de los Estados Unidos, utilizamos el mismo servicio postal. No entiendo porque siempre se nos carga tanto, pero nada. En esta herramienta pues el costo fue aproximadamente de 60 dólares la entrega prioritaria. Como pueden arriesgar aquí, el único año que sufrió en entrega es esa manija que vieron en la pantalla. Pero por lo demás lo veo en perfecto estado. No trae más nada además de las intrusiones y la herramienta en sí. Estos son los pacers que se ponen en las tuercas. Una manera inteligente de haberlos asegurado para que no se perdieran. Ya que ese handle es enroscado. Las esferas son enroscadas. Aquí tienen el manual. Una pequeña explicativa de cómo hacer el procedimiento. Y una vista desarmada de las piezas. Las mismas se pueden conseguir también en ebay. La roca está bien hecha. Libre. Fluye muy bien. Aquí es el ajuste a la altura del arco. Por la que esto ha fijado al buje. No tienen que endurecer esta manija porque se está tocando. Y esta pieza no la ajusta adentro cuando está haciendo el procedimiento. Gracias por su atención. En el próximo video va a ser de cómo se hace. En el próximo video no pueden doblar los filos. Denle like. Es importante. Suscríbanse. Compártanlo con sus amistades. Se les agradece mucho. Y nos vemos en el próximo video. 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 Gracias.